Un aplauso fuerte para Juana Aroca. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Bueno, a ver, voy a decir una cosita. Bueno, mucha. Esto de que los hombres y las mujeres somos iguales está claro, ¿no? Lo tenéis claro, ¿no? Los hombres y las mujeres somos iguales, somos seres iguales, por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos, eso está claro ya, ¿no? Porque parece que hay alguien de Vox. Para que cree la polémica, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿pensáis que los hombres y las mujeres nos comportamos igual en el sexo? ¿No? ¿Sí? Hay pocas chicas, hay muchos chicos. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¿Cuántas chicas de aquí, sé que hay pocas, han leído La 50 sombra de Grey, el libro? ¿Cuántas chicas? Una por aquí, alguna más, otra por allí, algunas cuantas, ¿no? Otra por allí, bien. ¿Cuántos chicos habéis leído La 50 sombra de Grey? ¿Está esto lleno de tíos? Ninguno. ¿No os llama la atención que el libro La 50 sombra de Grey y los tíos no lo hemos leído? ¿Por qué? Porque es un libro que tiene 500 páginas de sexo. Un tío no lee un libro de 500 páginas de sexo, un tío con dos páginas tiene. Con una me la pelo, con la otra me la limpio, ¿eh? Básicamente. Es así. Es así. Yo no he visto la película, como tío que soy, pues no he visto la... Digo, perdón, no he leído el libro, sí he visto la película, eso quería decir. No he leído el libro, tú tampoco lo has leído, ¿no? Tú no has leído nada en tu vida, ¿no? Yo no he leído nada, yo soy un tío... Yo no he leído por influenciarme. Yo una vez leí eso de tonto, el que lo lea. Digo, alistillo, a mí no me pilláis más, ¿eh? Pero bueno, yo he visto la película, a mí la película no me gustó. No sé si os gustó la película. Una película lenta, una película sosa, no tenía ritmo, no me gustó. No sé si fue por eso, porque fui con mi madre, ¿eh? No me gustó. Que a mi madre tampoco le gustó la película, cuidado, ¿eh? Mi madre salió escandalizada del cine y mi madre diciendo Dios mío, qué vergüenza de película, qué vergüenza de película. Yo en el libro veía más polla. Digo, mamá, ¿qué haces tú leyendo un libro de sexo a tu edad? Dice, perdona, eso para mí es ciencia ficción, ¿eh? Sabéis que la película fue un éxito, ¿no? La patio butaca lleno, solo quedaban dos butacas en primera fila y dos en última fila. Y mi madre, no, 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 primera fila, primera fila, que si esto es en 3D, le toco las brevas al grey. Digo, mamá, cortate un poquito. Pero bueno, la película, sabéis que la película el rollo va de sado. ¿Sabéis lo que es el sado, no? Sí, ¿no? Básicamente, te di una hostia y te corre, ¿eh? Básicamente. Cuidado con el sado, no vengáis arriba con el sado, que estáis aquí esta noche, se va calentando la cosa. Eso hay que saber hacerlo, no vengáis arriba. Eso son una cosa, o sea, es un arte, ¿eh? Eso son insultos, cachetazos, latigazos, ahí en plan... ¡Zasca! ¡Ah! ¡Pumba! ¡Ay! Te pongo las esposas. No, ponme Betadine. Cuidado, cuidado con el sado. Y cuidado lo que decir, cuidado lo que decir, porque tiene unas expresiones adecuadas. Cualquier cosa que digáis no vale. Mucho cuidado lo que decir con el sado, ¿eh? Cuidado. Cariño, dime cosas guarras. ¡Me meo en el gazpacho! No. Cuidado, cuidado, ¿vale? Cuidado. A ver, tú ves la película, ves a Christian Grey, un tío alto, guapo, multimillonario, un tío que mide 1,90, vive en un ático de lujo y cuando termina darle a la chica, termina darle a la chavala, pimba, 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 se pone a tocar el piano. ¡Ole tu polla! A ver, chicas, ¿por qué os gusta tanto este tío Christian Grey? ¿Porque está buenorro o porque está forrado? Porque si os diré adiós, tiene un piso de 30 metros y el tío fuera arbañí, peruano, y después de darte lo tuyo se pone a tocar la ocarina, ¿eh? Oye, oye, con un respeto a los peruanos, por favor, un respeto a los peruanos, pero claro, un tío de 1,90, saca la chorra, tienes medio peruano, ¿eh? También te lo digo, también te lo digo. Pero bueno, bueno. Hay muchos tópicos con el sexo, esto de que nos comportamos distintos, está claro. Hay muchos tópicos, siempre se ha dicho que las tías sois más románticas. Chicas, ¿pensáis que sois más románticas? ¿Sí? ¿No? ¿Soy más románticas? Siempre se ha dicho, ¿no? Hombre, yo no os veo muy románticas la despedida soltera con las pollas en la frente, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta de tu novio? Su sonrisa, su sentido del humor. Vamos a ver, chicas, vosotros habéis inventado el tupper sex. Es una declaración de intención de la mujer. ¿Habéis cogido la parte del tío que os interesa y los demás que le den por culo? Os reunís ahí alrededor de una fiambrera llena de pollas de late. Venga, a la ea. Nosotras con Pepino, nosotras decidimos. Venga, uu, uu, uu. Chicas, usar ese poder. Eso también es poder femenino, usar ese poder. Tenéis un montón de juguetitos. Las bolas chinas. Las bolas chinas trabajan las paredes vaginales. Eso es un músculo. Tú eso no trabajas, eso coge fuerza, fuerza. Eso puede llegar a estrangular, ¿eh? Se te pone un tío tonto, te espero aquí dentro, cariño, ¿eh? Las bolas chinas, eso es como llevar el chocho al gimnasio, ¿eh? Pero claro, cuidado que las paredes vaginales es un músculo, eso es un músculo, eso crece, crece, se te pone el chocho vigorésico, ¿no? Cuidado. Mira un chocho con moflete, no está bonito, ¿eh? No te la afeitas en vez de conejo, parece que tiene un oso, ¿no? Las bolas chinas solamente se pueden poner dos horas al día, ¿eh? Dos horas al día, ¿eh? Sí, sí, sí. Dos horas al día porque se ve que el chino que va dentro de la bola se cansa, ¿eh? Pero bueno, estáis las chicas, yo creo que estáis más a full con el tema de los juguetitos, ¿no? Ahora hay muchas tías que están a tope con el Satifier, ¿no? Uh, el Satifier, ¿eh? Satifier, uh, ¿eh? Lo que ha dado de sí el sistema de absorción, ¿eh? Uh, ¿eh, chicas? Hay chicas muy heavy con el Satifier, están muy a tope, ¿eh? Yo he visto alguna que está tuneando la aspiradora, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El Satifier, uh, ¿eh? Oye, yo ya tengo una edad, yo soy de pueblo, en los pueblos, antes las mujeres no necesitaban Satifier, no le hacía falta, lo tenían en casa, ¿eh? El marido. Sí, 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 ¿eh? Esa mujer de pueblo, de las de antes, una mujer rústica, ecológica, natural, con su bigote, su pelusilla de muchachote, ¿eh? Porque en España también hay bigote femenino, ¿eh? Sí, 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 que Portugal no está tan lejos, ¿eh? Cuidado. Esa mujer lo tenía en casa, el marido, le ponía de cenar toda la noche sopa caliente, muy caliente, ¿eh? Ese tío soplaba y absorbía a la vez. Uff, ¿sabes? Desarrollaba el sistema de absorción de una manera, uff, que temía, de una sola pasada le metía la sábana por el culo, ¿eh? Cuidado. No le hacía falta, no le hacía falta. Pero bueno, ya he hablado mucho de la chica, voy a hablar ahora del autotópico, del sexo de los tíos. Una cosa que siempre se habla de los tíos, que estamos siempre dispuestos, tío, ¿qué pensáis, eh? ¿A que sí? Los tíos, es como un tío que está más a tope con el sexo, a tope, venga, ahí a tope con el sexo, ¿no? Oye, que si alguno quiere sacarse la chorra, que se la saque, ningún problema. Que se la saque, no pasa nada, oye, estamos en un país libre, que se la saque. Y si al lado del que se saca la chorra alguien quiere partirse el culo, que aproveche la circunstancia, ¿vale? Pero bueno, los tíos siempre se han dicho que estamos siempre dispuestos, ¿verdad? Raro que un tío diga que le duele la cabeza, ¿no? Es raro, ¿no? Hostia, un tío con 20 años es una bomba sexual, aquí sois todos jóvenes, estáis a tope, ¿eh? Tenéis un soldado entre las piernas, ¿eh? Eso antes que te despiertes, ese soldado lleva horas haciendo guardia, ¿eh? Señor, sí, señor, eso quiere un cuerpo a cuerpo meterse en la trinchera como sea, venga, señor, sí, señor, ¿eh? Que alguna chica dice, no, yo cuando mi novio se despierta así, yo me doy la vuelta y ya está. No te equivoques, ese soldado es un estratega. Eso ataca por donde sea, ¿eh? Cuidado, qué alegría, 20 años, ¿verdad? 20, 30, 40, 45, 50... Y el soldado no hace guardia todas las mañanas, se toma sus días libre, ¿eh? Y no le den mucha guerra, que se hace pacifista, se pone a meditar, cuidado, ¿eh? Cuidado con el soldado, ¿verdad? Pero bueno, se puede, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tú no estás muerto, pero tú pichas sí, ¿eh? Pero bueno, ya lo dicen en la tele, que los hombres y las mujeres somos distintos en el sexo. Hay un anuncio de lubricante, ¿no? Ese que habla de lubricante que dice, efecto frío para él y caliente para ella. Y cuando se juntan, una explosión de placer. Vamos a ver, cuando se junta, el frío y el calor llueve. ¿Qué estamos buscando, eh? Y los geles son de sabores, claro, gel frío, sabor fresa, melocotón, baracuyá, gel caliente, cardeleta, de venado, mamita, codo bonito, faves con almejas, ¿eh? Que te quede buen sabor de boca, ¿eh? Y si no, una sorbida de Satisfyer, ¿eh? Te lo pasas de puta madre. Sí, hombre, sí. Luego, pues sí, hay comportamientos, somos iguales, está claro, los hombres y las mujeres, pero hay comportamientos, pues distintos. Las chicas, por ejemplo, estornudas y más finos que los chicos, ¿no? Una chica estornuda por lo general más fino, más... Una cosa fina, decorosa, recatada, ¿verdad, chica? Es chica, pero cuidado, chica, que ese estornudo es traicionero, lo que no sea por arriba, sale por abajo, ¿eh? Está churra, catá, ¿eh? Porque la chica os pey, la chica os pey, ¿eh? Sí, 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 os pey, lo que pasa es que no se escuchan. Los pedos de las chicas están en otra frecuencia. Solo lo escuchan los perros. Tú estás en el parque, ves una niña corriendo, ¡ay, cógeme el perrillo que se me ha escapado! No lo cojas, corre en dirección contraria. Hay perros que han perdido el olfato, ¿eh? Que el otro día le digo yo a una amiga, bueno, estoy con una amiga, mi amiga hace... Dice, ay, perdona, perdona, es que tengo un catarro. Digo, pues no vea cómo te huele el aliento, guapa, ¿eh? Pero bueno, el tema del sexo, sabemos que los hombres y las mujeres somos iguales, está claro en todo y en el sexo, oye, Gracias, amigas, amigos, buenas noches, gracias. ¡Vamos, gracias!